Cada año se pierden solo en España casi 9 millones de toneladas de comida. Por eso el grupo Antena 3 y los bancos de alimentos ponen en marcha un proyecto para transformar esos excedentes que se desperdician en alimentos no perecederos, como zumos, purés o compotas, para luego donarlos a los que más lo necesitan. Envía un SMS al 28020 con la palabra ALIMENTO y colabora. Que nada se pierda.